Para realizar el guión de nuestro video educativo, es necesario definir y desarrollar la secuencia pedagógica de los elementos que se incluirán en el video. Acompañando al contenido discursivo del video, en el guión debemos detallar también la locación, es decir, dónde se grabará cada parte del video. La voz en off, es decir, si un fragmento está pensado sólo con la voz en off del presentador porque se vaya a vestir o ilustrar en edición. Los elementos ilustrativos necesarios para cada secuencia, es decir, imágenes, gráficos, esquemas, animaciones, etc. Elementos sonoros, es decir, si llevará música o no y en qué partes, o si llevará efectos de sonido o no y en qué partes. Y los reforzadores de texto. Pero vamos por partes. Veamos un ejemplo de guión. Aquí tenemos un extracto del guión para un video sobre la historia de la inteligencia artificial. Observemos sus componentes. En primer lugar, dado que este video forma parte de un curso, hasta arriba se establece el módulo al que pertenece. M1, el pasado de la inteligencia artificial. Seguido del número del video, B1 y el nombre, los inicios. A continuación, el documento se divide en una tabla con tres columnas. En la primera columna a la izquierda se establece quién estará leyendo el contenido y bajo qué modalidad. El guión empieza con un narrador en voz en off. En la siguiente columna se establece qué es lo que estará viendo el espectador en ese fragmento. En este caso, se puede leer que se piensa editar con imágenes de películas sobre inteligencia artificial y la imagen de un niño viendo televisión. Y finalmente, en la tercera columna se detalla el texto que el narrador estará leyendo. La humanidad siempre ha soñado con seres mágicos y criaturas artificiales. Más adelante, en la cuarta fila, se indica que el doctor Carlos Gershenson, con las siglas CG, estará a cuadro en el estudio y que el segundo párrafo de este segmento se ilustrará en edición. Este es un ejemplo de cómo podemos hacer los guiones. Sin embargo, cada persona puede diseñar sus guiones como le sea más conveniente, teniendo en cuenta que este documento debe ser una herramienta que guíe tanto en la producción como en la edición de los videos.